Grupo Cero Televisión Bienvenidas a todos por estar aquí esta tarde. Gracias al Museo Rebeño de Torre y al Ayuntamiento de Málaga por compartir este espacio para que los artistas, en este caso los artistas del Grupo Cero, podamos compartir la obra de un gran poeta, Miguel Oscar Menaza. Muchos de ustedes lo conocen, algunos los han tenido la oportunidad de escucharlo, de citar, y si les parece que hay una breve presentación de ese poeta y del motivo por el cual hay unos representantes de los talleres de poesía y de la Escuela de Psicoanálisis y Poesía Grupo Cero aquí esta tarde, de Málaga, de Madrid y hasta de Mallorca. Un personaje histórico que vive permanentemente su obra, porque él mismo, Miguel Oscar Menaza, es producto efecto del trabajo, de la poesía. Poeta, médico, psicoanalista, director de una escuela de psicoanálisis, creador de un movimiento científico cultural llamado Grupo Cero, donde se producen poetas, psicoanalistas, pintores, actores, actrices, trabajadores de la cultura, que han llegado a ser denominados uno de los grupos de los movimientos científico culturales más importantes de los últimos 50 años por la International Reuters Association de Ohio. ¿No se olviden de que se... Menaza es un rey, por momentos, parece un ser de otro planeta, de otro tiempo. Su inteligencia es inconsciente y lee como nadie la realidad que vivimos. Encaja perfectamente en la sociedad, vive en ella y la habita con todo su ser, pero la transforma, la escribe, produce infinitas nuevas combinaciones con destreza y con belleza. Nace, casualmente o no, en Buenos Aires, en Argentina, en el año 1940, y en su sangre se mezclan sangre de poetas y de árabes. Aún ejerce la medicina, pese a su edad y también su profesión de psicoanalista. No ha abandonado ninguna de los amores o profesiones que ha desarrollado en su vida. Es un maestro cada vez que otro humano se encuentra frente a él y quiera aprender a ellos, de su trabajo y de su trabajo. Es un apasionado del tango. Su vida está atravesada por dos países, por Argentina y por España, donde reside desde el año 1976 y es en España. Aquí ha desarrollado la mayor parte de su trabajo y de su obra, sobre todo la transmisión de la poesía y del psicoanálisis, pero no es despeñable los más de mil cuadros, los mil cuadros que tienen los más de 60 libros publicados, los cinco largometrajes, los 20 largometrajes, más de 100 psicoanalistas y muchísimos cosas. En toda su extensa obra que los alumnos o los integrantes de la Escuela de Poesía y Psicoanálisis no dejamos de descubrir y de trabajar, tenemos la oportunidad de formarnos como personas y como artistas y también como profesionales de salud. Ha inaugurado un nuevo rubro, que es el realismo psíquico, que da muestras de la influencia que el psicoanálisis ha tenido en su producción. Tenemos la oportunidad hoy aquí de escuchar la voz del integrante de los talleres de poesía en uno de sus poemas, algunos, unas muestras, y de escuchar de la voz de una de las integrantes de la Escuela, de los poetas, de los libros publicados, presentar su segundo disco, Soy toda tuya. Ella es Clemón Linnis, que ha puesto música a poemas de Miguel Oster Menaza, ya lo hizo en su primer trabajo, El amor existe y la libertad, y ahora soy toda tuya. Así que tenemos el privilegio de esta voz, de esta artista, o en patética, si es una anuncia trabajadora de la cultura, que pone música a esos fantásticos poemas y a los integrantes. Así que vamos a dar comienzo a este espacio y que sea la poesía la protagonista de este viaje. Muchas gracias. Aplausos 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 Ahora vamos a hacer una canción que se titula Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Tu fuego era el fuego Madero luz de la luz Ardía todo el tiempo Ardía todo el tiempo Recuerdo lucha feroz deseo Entre mi piel y tu conciencia Entre mi piel y tu conciencia Siempre triunfaba el tiempo Siempre triunfaba el tiempo Tu aliento en tu destino En arcocillos la tarde Escupillas sobre mi Palabras como mujeres Besos granadas de locura Besos granadas de locura Besos granadas de locura Besos granadas de locura Amén Con serena Con serena Con serena Con serena Con serena Los versos donde un hombre era cerca, lágrima perdida, era una cerca, lágrima derretía. Tu fuego era el fuego, tu fuego era el fuego, maderos de la cruz, ardía todo el viento. Adiós, 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 adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Canto otra? Sí. Canto otra. Bueno. Bueno, caemos. Vamos a con ello. Hacemos el gris. Vamos a hacer el gris. Vamos a ver. Vamos a ver. Hombres desesperados de amor, mujeres al viento, hombres, mujeres flameando banderas de infierno. ¡La voz del pueblo levantándose sobre todo, de mi niña! La voz del pueblo gritándose a sí misma se levó Un pueblo entero quebrado con humildad No vamos ya nunca más volveremos a implorar Me lo dices y haremos una canción con nuestro cuartón Para que la canción dure la eternidad Y en la canción flotando nuestro cuerpo La voz del pueblo gritándose a sí misma se levó Un pueblo entero quebrado con humildad No vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas Y pondremos en la canción fuerte, fuerte todo el recuerdo La memoria infinita de juventud de nuestros pasos Para que la canción llegue y en el aire hasta nosotros La voz del pueblo gritándose a sí misma se levó Un pueblo entero quebrado con humildad Un pueblo entero quebrado con humildad Por un gritón No vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas No vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas No vamos ya nunca más volveremos a implorar de rodillas Que nunca más volveremos a implorar de rodillas No voy a ser fotógrafa 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 Soy un hombre de ciudad Soy un hombre de ciudad Un hombre condenado a vivir entre las piedras Crecí entre el cal, entre los vestidos Y las vagas de una señora inalcanzable La libertad Crecí sin vida interior En el pecho llevo un farol Pequeña y simple luz Y escribo versos En mi ciudad Cuando mueren algunos Alguien canta Tenme luz Murmura por las noches una tristeza Un vendaval de furias Repetición Donde la muerte Tiene su palabra De niño Me dijeron que amáramos a Edita Y Edita estaba muerta Y yo la amé Como se aman las sombras de la noche Y entre sus brazos Y las sombras Serían millones Un recuerdo Fue muerto por la espalda Mi primo Miguel Ángel Como se mata A quien no se puede soportar la mirada Cuando murió Miguel Mi primo hermano Tuve un dolor Una claridad definitiva Y sin embargo Al otro día Amanecí cantando Me fui quedando ciego De ver morir De mirar matar De ver pasar a tanta gente indiferente En los ojos Tenía gotas de sangre Ardientes manchas de violencia en mis ojos Un odio Un amor Una lejanía sobre todo Bramidos ocres Quejido de la bestia Destrozado por la ilusión de ser Por la ilusión de comerme Las flores en tus ojos Y las costillas de tus pies Y mis feroces mordiscos en tu sexo Como si tu sexo Fuera el fruto perdido del hombre Aquel limón Aquella manzana en la oligación La libertad Se fue poniendo joyas Piedras preciosas Entre sus blancas ceras Y entre sus carnes Oro Se fue tornando inaccesible monstruo De la lejanía Y entonces Fui creciendo entre las sombras Y entre las sombras Amé la libertad Fantasma acuático Alondra muerta Para siempre Entre las piedras de vos Señora lejana Perdida en verdad Gracias Aplausos Gracias Un saludo Aplausos Gracias El día y la noche eran el color de nuestros pensamientos En los desnacidos siempre hay algo Y siempre habla para los encuentros de amor Un claro puro en el bosque, sombras y soledad, tibieza y luz Siempre una armonía perfecta para los actos simples Los actos, querida, que no podremos intentar jamás Todo fue humo y alegría, mi tebro Todo fue invisible y eterno Somos todo, toda vida Creciendo me fui dando cuenta Creciendo me fui dando cuenta que vivir no era suficiente En principio comencé por cambiar algunas horas de mi vida Por algunas palabras Esas cuestiones del sexo y del oro De la pequeña y simpática libertad De la política sombría Las palabras se unían unas a otras Como pesadas redes Y en esa soledad fue necesario amar Conocer el amor Amar el amor Ser para el amor Como si el amor fuera uno mismo Matarse por amor Envolverse en la tristeza de un crimen por amor Soñar y ser soñado siempre por la misma persona Y tener la valentía por amor De despeñarse por el despeñarse por el desfiladero de las sombras Cada vez que lo amado Deje de soñar Y el amor Con tanta locura Trae el movimiento de los astros Soles quietos Enamorados De bailarinas lunas Lunas ciegas Bailando por la obligación del amor Después Aún Entregando otras horas de mi vida Ingresé en el cosmos Los soles quietos Giraban a su vez Alrededor de otras cadenas La luz Era solo El reflejo De su búsqueda Virginia Valdominos Que además Es la bailadora Del espectáculo Flamenco, Tango y Poesía Donde Miguel Oscar Menaza Canta sus poemas Y ella los baila Así que esperemos pronto Que en Málaga Podemos hacer el espectáculo Y a Virginia En la acción De casi una autobiografía De casi un premio Nobel De volumen 1 Voy a leer Estaba rodeado Estaba rodeado Había conseguido mentirle A todo el mundo A los traficantes de drogas Les había hecho creer Que yo era un consumidor A mis llamados drogadictos Les hacía creer Que era médico A los médicos Les hacía creer Que estaba sano A mi mamá No le puedo hacer creer nada Porque mi mamá Está muerta Pero A mi mujer Le hacía creer Cada cosa Un día La encontré Distraída Y le dije Mis versos Son todos para ti Y ella siguió distraída Mirando la historia Y me dijo Nunca pensé otra cosa Y cuando casi lamentándome Le dije Mi amor Mi amor Ella me contestó Aunque no fuera por amor Igual me haría bien Al historiador le dije Que aún no había nacido Al sepulturero Que aún no había muerto Y a mi amada A mi amada Le dije a lo gardel Te amaba tanto Viva Que se rompió mi canto Y una tarde Al violín Le hice creer Al pobre Que el amudo Era yo Le hice creer Al diablo Que era el mejor De sus soldados Pero el dolor De la mentira Era verdadero Porque también Le hice creer A Dios Que yo Era el más santo De sus fieles Y también Me mentí A mí mismo Cuando me dije Yo Soy feliz Yo voy a leer Un poema De la mujer y yo Que es un libro también De Miguel Oscar Menasa Y este es el libro 21 y dice Cuando estábamos Con gente Ella Cuando estábamos Con gente Ella hacía de cuenta Que no nos llevaba Muy bien Cuando otra mujer Hablaba de mí Ella Condescendiente Aprobaba Y sonreía Cuando un hombre Me besaba en la boca Ella se acercaba Con picardía A sus amigas Y les decía Vieron Es un hombre completo Un verdadero artista Modelo Y las amigas Reían carcajadas Y yo Comenzaba a sentir Que ella y sus amigas Me estaban condimentando Para comerme No es que me diera miedo Exactamente Pero su risa Siempre me inquietaba Porque me habían contado Cuando pequeño Que las mujeres lloran Se quejan Reivindican Todo el tiempo O casi todo el tiempo Pero cuando una mujer Comienza a reír Es porque el amor Rompió en su crecimiento La celda oscura De su corazón Y llegó Encendido Al centro De su cuerpo Es por eso Que cuando ríen Y ríen Las veo haciendo De mi cuerpo Una caricia Y siento Sin comprender Los alcances Que miles de bocas Miles de manos Femeninas Atraviesan Todos mis verbos Al unísono Y ahí Es cuando caigo Sí señores Caigo Golpeado Por el dolor De lo que nunca seré Una mujer Riendo Junto a otras mujeres Planeando divertirse Con el cuerpo Del hombre Como si de algo Se diera cuenta Dejó de reír Con sus amigas Y me preguntó ¿Te pasa algo querido? ¿Te sientes bien? Nada me pasa amor Me dijo Con perdida Y mi sentir Aun tú no lo creas Es todo tuyo Mas en verdad Estaba preguntándome Si el movimiento De vuestras tetas Al hablar Tiene que ver Con alguna frase Alguna palabra O el movimiento De vuestras tetas Es simplemente Mientras se habla Una recomendación De no olvidar el cuerpo Tú siempre Queriendo sacar Enseñanza De la nada Dijo Coqueta Mientras se avanzaba Sus amigas Y entre todas Reía Joaquín Rovers Arte poética Poesía Poesía Lo sé Mientras te escribo Dejo de vivir Entrego Mansamente Mis ilusiones Mis pobres Pecados Proletarios Mis vigios Burgueses Y Aún Antes de penetrar Tu cuerpo Tapiste enamorado Abandono Mi forma De vivir Miserias Locuras Ondas Pasiones Negras Mi manera De ser Vacío De mis cosas Abanderado De la nada Transparente De tanta Soledad Invisible Y abierto Permeable A los misterios De su voz Intenso Rasgo Sonoro Sobre la piel Del mundo La piel De la muerte La piel De todas Las cosas Poesía Sobre tu piel Rasgos Sonoros Esquirlas Apasionadas Inbordables Astillas De mi nombre Buenas tardes De la mujer y yo En el siglo XIX Hoy Me acuesto Con una ilusión Dije en voz alta Pero para mí A partir de mañana He de vivir Como un artista Un escritor Distinto Ella Dijo en voz alta Pero para ella Qué simple Es nuestro amor Tenemos motivos Para amarnos Y son Tan poderosas Las razones Que nada Puede alterar Nuestra armonía Nuestros dramas Ciertos anocheceres Alcanzaban La cúspide Del horror Ella era Un caprichosa Y yo también Estaba hablando Le dije De poder vivir Como lo que soy Un artista del verbo Un poeta del color Y eso En principio Carece de armonía Y si los finales Existen en el amor O en la escritura No es Que nada termine Es que el hombre Ha de dormir un día Un día Ha de morir La vida para mí Es muy sencilla Vives conmigo Me mantienes Me amas Cuando me besas Me deseas Cuando no me besas No me deseas Así de sencillo El arte es el arte Y la vida Es la vida Ninguno de los dos Pensaba exactamente Lo que decía Cada uno Montando sus palabras Defendía con uñas y dientes Su propio capricho La vida será muy sencilla Reflexioné en voz alta Pero es el verso El que la hace Y en el amor Querida mía Cuando nos pasa Lo increíble Lo nunca visto O escuchado Quiero decirte Que esa escena Que parece la muestra Ha salido De un verso escrito Hace mil años Pero entonces Preguntó ella con seriedad ¿De mí? ¿Qué amas? ¿Con qué te diviertes? Me divierten tus desplantes Tus depresiones Tus alegrías exageradas Nada de lo tuyo Me es indiferente Tu tesón me hace ir A trabajar Tu deseo de vivir Con un gran hombre Me fue haciendo escritor Y tus celos Disparatados Y casi sin motivos Despertaban en mí Deseos no afectados Vínculos Que jamás hubiera establecido Nacían Y se robustecían Con tus pelos Te amo por todo eso Te parece poco Ella Esta vez Dejó las cosas Como estaban Pero entre sueños Murmuró No entiendo No entiendo Por qué este hombre Se conforma Con tan poca cosa No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Los inocentes vienen a preguntar todos los días a cuántas personas deben matar Para transformarse en asesinos cuando preguntan sus ojos brillan de una manera especial Los inocentes y los asesinos se parecen en el brillo de sus miradas Es necesario romper el equilibrio, hay que llamar al orden, a las fuerzas del orden Hay que temer de los inocentes que tienen orden de tirar a matar El enemigo es peligroso, tiene una máquina de crear ilusiones El enemigo es peligroso, tiene una máquina de reproducir ilusiones El enemigo tiene leyes que reglamentan la acumulación de ilusiones La poesía usará buen arma contra el enemigo La poesía usará buen arma contra el enemigo La poesía usará buen availo de sus miradas No me marcas más, pésame un poco aquí. No me marcas más, pésame un poco aquí. Mira mis labios desiertos para ti. Mira mis ojos brillando para ti. Todo mi amor es solo para ti. Todo mi amor es solo para ti. Acércate de parecer, olvídate de tu niñez. No me marcas más, pésame un poco aquí. Tortúrame, pésame aquí, aléjate. Mira mis labios desiertos para ti. Mira mis ojos brillando para ti. Acércate de parecer, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate de parecer, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate de parecer, olvídate de tu niñez. Donde el dolor reinaba y no me pegues más. Donde el dolor reinaba y no me pegues más. Donde el dolor reinaba y no me pegues más. Vamos a hacer... Soy casi feliz. Canción desesperada y festejo el verano como a mí. Y se debe cantar. Ponte sobre la mesa en lugar de comirar. Amables sugerencias para no engordar. Y alcones ni una gota, tal vez, para brindar. Y la María será nuestro único veneno. Y la María será nuestro único veneno. Soy casi feliz. Canción desesperada y festejo el verano como a mí. Se debe cantar. Desde que fumó María ya no padezco de artritis. Ni de largas ingestiones. Ni de angustia cuando sueño. Soy como un enamorador que le cumple esa hora flor. Pidiéndole vida a luz en el campo del amor. Pidiéndole vida a luz en el campo del amor. Soy casi feliz. Si, canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta. Ella no dice nada, pero me mira diciendo. Si alguien convoca la presencia del amor. Es el amor y no llorice la fe que le habló. El que sostiene y dirige los milagros del amor. Soy casi feliz. Si, canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta. Y por qué yo estoy contigo sin tu nada me darás razón. En la tanada, nadaré, pero algo limpiaré. Descaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz. Y el milagro de tu piel es tarea de tu amante. Si, canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta. Si, canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta. Se, canción desesperada y festejo el verano como a mí se me canta. Gracias. Qu'est-ce qu'il y a ? Et c'est qu'il y a « Je ne sais rien » Je ne sais rien de la magie Qui te pense comme ma propre chère en terre Je ne sais rien de la magie Qui te pense comme ma propre chère en terre En tombant à Madrid, fuyant ma patrie Plus qu'un chemin plein d'aventures J'ai choisi le chemin radieux impraticable De la poésie Où c'est de tout ce qu'il est Les noms pauvres sont des mots Et les sentiments même violents Finissent par ondes et des mots Et les sentiments même violents Finissent par ondes et des mots Le ciel pour la poésie n'a pas de contenu Il n'a que quatre lettres et c'est bien Quand la phrase a besoin pour continuer Un mot de deux syllabes Où tout cesse d'être ce qu'il est Les noms pauvres sont des mots Et les sentiments même violents Finissent par ondes et des mots Et les sentiments même violents Finissent par ondes et des mots 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 Et les mots Les mots Les mots Les mots Les mots Les mots Satán, querida y su ser. Todo lo he intentado, transformarme en Satán, vestirme de cura, enamorado o de mi fe. Ser tinecia, ser hijo, al mismo tiempo, redoblar mi ceguera hasta el orgasmo. Andar a tientas, acercarme sin miedo al vacío roto. No era nada de ser, una vez quise tener un cuerpo y hablar, separar para siempre mis cosas de mis gritos. Un cero cruzado por la muerte, deuda palabra quise haber sido, que despedazará la palabra. A veces intentaba el misterio, la burla, quise ser Dios y abatía mi cuerpo. Con duros ejercicios, porque ambicio daba, participar en las más grandes competencias. Llegamos a estar todos castrados, y eso habrá sido maravilloso. Un cero cruzado por la muerte, un cero cruzado por la muerte, en mis circunstancias. En mis circunstancias, he viajado de país en país, de hembra en hembra, de palabra en palabra, y así, justificado por deseos, conocí el amor. Tuve más hijos que sentidos, más palabras que manos, y me dejaba inundar por fuertes emociones, porque ambicionaba ser la poesía. Un cero cruzado por la muerte, una palabra quise haber sido, que despedazará la palabra. Centrar a ser un gol, de media cancha, y eso era capturado por el amor. Una mujer, una mujer, más allá de los silencios y en el dolor. Un cero cruzado por la muerte, de una palabra quise haber sido, que despedazará la palabra. Un cero cruzado por la muerte, un cero cruzado por la muerte, y eso era un cero cruzado por la muerte. Les invitamos a conocer la página web de Miguel Oscar Menaza, donde hay gran parte de su obra a disposición de todos ustedes. www.miguelmenaza.com ¿De qué leer un poema del libro de la mujer y yo? Atleta de mí mismo, también una canción que digamos... Atleta de mí mismo. Comienzo por producir mis deseos, amplias lunas mojadas por la certera lluvia del verano. Verano aquel, donde sangrante y taciturno, besé tu nombre oculto entre las piedras. Zafiros, esmeraldas enroquecidas por la falta de amor, rodeaban tu cuerpo. Era hermoso ver cómo morías entre la blanca espuma de tu rabia. Atleta de mí mismo, corporar hasta con mis palabras, a mí tanta belleza. Y te salvé. Y te salvé. Y te salvé. Y te salvé. Aplausos. 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 Será el hombre más triste de la tierra, el hombre de las dunas, el de la ausencia de colores. El que no pueda más, el que no pueda bajar de los cielos o ascender del abismo, será el poeta. De casi una autobiografía, de casi un premio Nobel, volumen 2, jubilación. Después de haber cumplido con todas las tareas, me pregunto muy cerca de los 70 años, ¿quién me ama? ¿Quién vive en mí? ¿Acaso yo haya sido, a pesar de todos mis amores, a pesar de todos mis trabajos, un hombre solitario? Mi familia, mis hijos, la mujer del comienzo, mis amados discípulos, ¿sabrán algo de mí? ¿Alguno de mis versos habrá entrado en sus vidas? ¿Alguno de mis versos alivió algún dolor? ¿Y esa mujer en plena libertad que ambiciona mi canto? ¿Ha podido algún hombre amar esa belleza interminable? ¿Algún hombre ha podido dejar crecer una mujer a su lado para verla partir, si es necesario, porque el mundo y el amor la esperan? Y no quiero exagerar, solo quiero preguntarme, ¿por qué mi vida habré pasado? ¿Qué dolor me atormentó? ¿Supe acaso amar y dar sin preguntarme por qué? ¿Y a mi amada poesía supe dejarla volar? Le di alas al poema, a mis versos alas di, pero nunca hemos podido de nuestra casa salir. El poema está volando y nadie lo detendrá. Volar era su destino, pero el mío era cantar. Por eso dejo partir versos, amores y dichos. Cuando volando se alejan, comienzo una historia nueva. Y no quiero molestar ni a jóvenes ni a mayores, pero debo confesar que mi alegría es brutal. La diosa poesía y bellas mujeres se han quedado a mi lado. Hasta mi propio corazón está cerca de mí. Tal vez ya estoy ilusionado e imagino una vida nueva, espléndida y diversa que nunca podré vivir. Mas, sin embargo, deseo estar muy bien preparado del alma, de los dineros, del cuerpo, de los amores. Por si llegara a pasar un día cualquiera de esos, que los humanos contentos nos pongamos a charlar. O si llegara a venir, ese día quiero estar defendido por mis versos y algún pensamiento más. Y si nunca ha de llegar, no importa. Sigo estudiando, escribiendo y denunciando, amando, siendo feliz. A mí la poesía me lo permite todo. A mí la poesía me lo permite todo. Y yo hago con ella lo que quiero. A veces me dejo llevar y ella me envuelve en un torbellino, palabra contra palabra, un cuerpo a cuerpo insostenible. Vengo a quebrantar las ilusiones. Entre mis brazos ella no podrá amar a nadie, porque yo soy el que nació para que ella no muriera. Vértice de mí mismo, me sostengo en ella para sostenerla. Y ella en su libertad sigue siendo conmigo como cuando nos encontramos la primera vez. Adelante de mí, deseosa de mí, joven, siempre joven a mi lado. Desequilibrada y hasta torpe de tanta juventud, baila conmigo por primera vez la música que bailarán los siglos de los dineros de vez. Introducción Introducción No me hagáis correr vuestras carreras, ni me hagáis volar en vuestros vuelos, ni me hagáis hacer vuestros trabajos, ni tampoco amar vuestros amores. Yo, hijos míos, con pasión os transporté volando siempre a vuestro lado, desde los confines quietos de la familia, hasta las puertas abiertas, hasta las puertas en libertad del mundo. Ahora, comienza vuestro viaje y, si os dejo partir sin acompañaros, es porque yo tengo mi propio viaje. Debo poner al camino que construí con mi propia vida y escribiendo mi nombre, mi apellido, mis marcas, mis señas personales, que son la poesía. Y ahora viene el número dos. En el camino encontraréis el oro y la pobreza, los precipicios hondos y las grandes llanuras. Habrá en vuestros caminos, no los veis, emboscadas, traiciones, vives injusticias, por eso es conveniente viajar acompañado. Y cuando consigáis algo de pan, algo de dinero, intentad repartirlo lo mejor posible entre todos. Alguien que comió y tiene dinero para el pan de mañana, en algo se sentirá feliz. Y su trabajo no será dirigido por el hambre o el odio, sino por el amor o por la libertad. Un día hablamos del verdadero amor. Otro día quisimos decirlo todo. Queríamos cubar a la verdad, diluirnos sin premura en el tiempo. ¿Cosecha o extravío? Nos preguntábamos cuando hablábamos los caminos donde el sueño abre sus puertas para que sean posibles los arrebados. Ella siempre me hablaba de un amor increíble, donde el mundo y el cine se confundían, donde la fantasía de amar era el amor y todos los amores, aun propios, eran eternos. Sintiendo que no podré amarla tanto, le digo, solo me está permitido lo que se olvidará. Por eso mis amores son leves y ligeros. La historia de mis versos barrerá mi vida. Por eso vivo todo lo que nadie sabrá. Cuando ella me besa locamente y su pasión me inunda, me lleva más allá con discreción, escribo en el cuaderno. Su pasión liberada me remonta hasta el mar, sin irse y sin venir, su quietud y su vértigo. Cuando dejo el cuaderno y la miro, ella vuelve a besarme locamente y un vaho de sexo de otoño me hace perder el hilo y el cuaderno. Y yo también ahora la beso locamente y ella se aleja de mí como de luz y sus palabras son el corazón de la noche. Hay un amor que nunca llegará y es de ese amor que se habla en el poema. Un decir sobre un aire que nadie respiró. Una verdad del agua que no calmó la sed. Hoy, amado, te diré toda la verdad. Somos todo mirado y nada vemos. Esa luz de tus versos es luz futura. Nosotros vivimos en plena oscuridad. Bueno, para decidirnos, una última canción, El amor existe y la libertad, es el título de su primer disco. Con Virginia Batominos y Clemos Donis, agradecer a Menaza, ese trabajo, esa obra que comparte con la humanidad. Y a todos nosotros que está aquí. Nos vemos la próxima negación. Gracias. 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 victories. Gracias. 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 Estamos juntos. Gracias. vergüenza. Mamal de Sedina, a mamalidades, a mamalidades, por última vez, y ella alfa, desnuda, rafaga, inalcanzable del cielo, ordena matar. No sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto, no sabemos todavía, no sabemos quién está vivo, quién está muerto. A nuestro alrededor, la libertad seguía volando, libremente volando. Se hablaba de ella en otros mundos, y volando, había un reino más allá del cielo, donde la libertad entre los soles de las galaxias superiores reinaba. Siempre intangible y serena, la vida de los hombres. Para vivir, para vivir, fue necesario llenarse la cabeza, el alma de ilusiones. Para vivir, para vivir, fue necesario dejar de vivir. De un ser despedazado, hicimos escritura, una escritura hambrienta de porvenir, de libertad a los cuatro vientos, amor, loco y paz entre las letras. Una escritura, una escritura desesperada, desenfrenada, buscadora de amor, de libertad y humanidad. Todo lo que no existe, silencio era lo único que pedía. Gritar fue el único deseo, gritando al mundo, gritando al mundo, para no morir. Levantando, agachando la cabeza, para no morir. Levantando, agachando la cabeza, quise morar como los pájaros, reunir como las bestias, quise ser dios y memoria de hombres. Con los sombrientos, quise ser mi poder y lloraba con los desesperados. Porque llorar es un recuerdo de nombre inolvidable. La alegría me caló en los huesos, cuando le opusé mi primer verso a la muerte. Querida muerte, querida muerte, querida muerte. A tu pesar, a mi pesar, la vida a continuar, la vida a continuar. Después de la catástrofe, escribo versos y hago el amor, porque el amor también hace la guerra. Creciendo contra todo, ambicionando todo lo que produjo. Le fui poniendo a dar lucias electrónicas, motores supersónicos. A mi cantor, a mi cantor, mi cantor, mi cantor. A mi cantor, mi cantor, mi cantor, mi cantor. Y creciendo hice dar sol, y mil versos creciendo fueron mi vida. Mi vida, mi cantor, mi cantor. Mi vida, mi cantor. Mi vida, mi cantor. Mi cantor, mi cantor. Mi cantor, mi cantor. Mi cantor, mi cantor. Mi cantor. El mejor Beautiful. La verdad parece que lo que vamos a interrumpir. Están ahí los CD, si queréis, le son la tuya. A diez y cientos del CD, que así doy sea vuestra. Bueno, y ya estás empezando a la casa, porque de todos modos intentaremos volver por aquí para seguir cantando.